jajajaja muy bien Néstor, ponte la... wey voy a decir algo que espero no arrepentirme de esto pero siento que si el memo aponte wey contratara un editor acá bien bien shitpostero así bien acá cotorro wey la neta estarían buenos los videos o sea estarían darían risa darían probablemente darían mucha risa wey las pilas tenemos que ganar esta esta si la gano hazlo ahhhh